hola hola bienvenidos de nuevo a vive con B donde las ideas son para ti y bueno para organizar nuestros accesorios yo lo primero que hago es sacarlos todos y ponerlos así como todos juntos todos desordenados yo sé que es un poquito trabajoso pero es lo que necesitamos hacer para como comenzar de nuevo entonces aquí saque todo como lo pueden ver y estoy organizando los más chiquititos los estoy colocando en esta cajita y voy organizando y separando pulseras voy separando los anillos también los aretes o los arcillos y todos los voy separando por categoría de esa manera se va a hacer mucho mucho más fácil como volverlos a organizar y de una manera pues como valga la redundancia más organizado y tengamos toda la mano y así los podemos usar y aquí les estoy enseñando dónde los voy a colocar para que ven y bueno miren lo que encontré encontré colitas encontré ganchitos encontré muchas cosas donde no tenía que estar y aquí lo que estoy haciendo es colocando las argollas como por pares de esta manera me queda más o menos bueno a mí me parece que está organizado así se me hace mucho más fácil encontrarlas aquí lo que coloque fueron los arcillitos y algunas pulseras más delicadas que no pues quiero guardar en otro lugar y en esta última gavética lo que hice fue que coloque los collarcitos y bueno esto yo lo tengo si lo tienen buenísimo porque me encanta porque aquí son para collares largos no pesados y también para zarcillos largos porque usualmente se me combinan todos y esto que tengo acá es como para el closet también lo conseguí y lo que hice aquí fue dividir las pulseras y también dividir algunos collares más grandes y bueno amigos vieron que es fácil es simplemente reorganizar es sacar todo lo que tengamos y aunque estuve un poquito más de tiempo volverlo a organizar y yo hago esto más o menos cada tres meses porque así tengo todo a la mano y bueno si les gustó este vídeo no olviden regalarme unas manitos arriba suscribirse al canal recuerden que los quiero mucho y que nos vemos la semana que viene en otro vídeo de vivir conmí donde las ideas son para ti un beso chao chao un beso chao chao